muy buenas a todos chicos y chicas soy aracal y hoy os traigo la tercera sesión del círculo virtuoso módulo que se encuentra en el suplemento de plenilunio ecos del irkaya y bueno pues hoy las cosas se empiezan a poner más interesantes aún ya bueno pues han encontrado a quien estaban buscando y la sesión acabó de una manera un tanto peculiar y digamos que no muy buena para uno de los jugadores el caso es que hoy veremos si consigue sobrevivir o no y qué es lo que les depara el futuro y el destino porque sí bueno digamos que la persona a la que estaban buscando cree ciegamente en el destino y bueno puede que igual la arrastre a los jugadores a ese destino o puede que no quizá alguno muera por el camino o puede que no y la verdad es que bueno pues ha sido una sesión muy interesante y las cosas que no sé o sea yo creo que sólo están mejorando sesión tras sesión porque porque es que es eso la cosa se ha puesto muy interesante empieza muy arriba y sigue subiendo a lo largo de la sesión entonces no sé a mí creo que de hecho de las tres sesiones o sea mira que todas han tenido sus momentos porque porque han tenido sus puntazos todas pero creo que de las tres sesiones de este segundo módulo esta por ahora es la que más me ha gustado entonces bueno pues porque que sepáis qué es lo que está pasando o qué o qué es lo que va a pasar que al menos a mí es la que más me ha gustado eso es eso es la la sesión que más me ha gustado hasta ahora y nada que creo que no tengo nada más que decir porque si no ya voy a empezar a meterme a hacer spoilers y no es plan así que simplemente pues os voy a dejar ya con la partida antes de que suelte algo que no debo y ya que espero que os guste y que nos vemos al final pues os recuerdo que en la sesión anterior habíamos quedado de una manera un tanto peculiar porque después de haberos tirado toda la sesión buscando a bala al final después de hacer que no correr adelante de una horda de hambrientos y vosotros aprovechar el rebufo cuando nadie os miraba para correr detrás habíais subido a la azotea de un edificio y enox se lo había encontrado de frente o más bien ahora mismo está viendo a una a un revólver que le está apuntando directamente a la frente así que empezamos ahí me suena el revólver sí y el que está detrás también sí vale pues nada yo me levanto las manos y le digo hago rollo de me conoces soy amigo tuyo y le digo algún dato una cicatriz que tenga en algún sitio del cuerpo que alguien que no lo hubiese visto combatir o no no fuera a hacer canal no se daría cuenta o un tatuaje o algo que lleve escondido vale vosotros dos también estáis ahí lo digo por eso porque empezáis a escuchar a no que empieza a soltar datos y cosas si nosotros estamos ya entrando no y ya vimos en la cera yo me quedo clavado con las manos extendidas hacia abajo pero abierta como el que va a desenfundar dos pistolas que no tiene no tiene una pero no está exactamente ahí y se queda expectante con cara de claramente de no amenaza y deja hablar a enox que está hablando Katia se queda clavada también porque iba detrás de iba detrás de Lismak se queda clavada en el punto con el bate de béisbol en la mano y también con las manos separadas del cuerpo pero en ningún momento suelta el bate y si te fijas bien te das cuenta que tampoco está relajada en absoluto o sea, está preparada para hacer lo que tenga que hacer y en este caso no recibir una bala es algo muy importante que tiene que hacer bien, Valar te mira con una cara como si no te hubiera visto nunca como si no te reconociera y de hecho cuando tú mencionas un par de cicatrices de las que le conoces se asegura tiene que mirar el sitio donde le has dicho cuando ve que tiene esa cicatriz se sorprende y todavía como más extrañado aún te pega del todo el revólver a la frente y te dice ¿quién coño eres tú? ¿por qué sabes todo eso? pues lo miro un poco y digo creo que estás más perdido tú que nosotros esto va a ser un poco raro pero voy a decir era tu mejor amigo viene contigo desde España veníamos a investigar algo y durante el accidente nos separamos como chocó el avión me vas a hacer una tiradita de voluntad más el bocadillito vamos a ver el que tenía yo aquí qué locura es esta esperemos que sea un bocadillo de dos manos grande pues no te quedas tampoco vamos a ver vale pues 13 creo es de momento 13 vale bueno de momento de momento te mira ¿cómo sabes del mapa que tengo? no habrás venido a robarme ¿verdad? digo no sé de tu mapa yo solo venía a buscarte a ti porque eres amigo mío y casi nos matamos en el avión y te estaba buscando no sé yo venía a ayudarte y todo eso vamos no sé nada de tus negocios o tus mapas hey oala tranquilo a mí también me conoces de hecho me salvaste el pellejo hace más tiempo que este accidente que que no él es Eno yo soy Lizma y ella es Katia a ella no la conoces ¿vale? me salvaste el pellejo hace un tiempo yo he venido a ayudar a tu amigo a bueno a recuperarte habías perdido la memoria nos habían dicho a mí sí me conoces Valar aunque me conocerás como Yekaterina probablemente ¿ayudaste a mi grupo a conseguir comida hace unas semanas y dejaste a Lizma con nosotros? es verdad Matita es que me voy a la mía os mira los tres un tanto confundidos y de hecho Enoch por un momento cuando te ha mirado has notado esa esa duda en los ojos de si realmente te conocía como si por un momento ese Valar que estuvo contigo todo este tiempo atrás hubiera vuelto durante un segundo y al momento vuelve a cambiar su cara esos ojos vuelven a ser los mismos que estaba mirando hace unos segundos bueno ya estáis aquí ya no podemos hacer nada y decís que habéis venido a buscarme sí, sí claro te has memoriado y venías al puto sollo donde está infectado nadie en su sano juicio viene aquí pero nosotros lo hemos hecho cada uno por sus razones la mía es que estaba en dedo contigo me salvaste el pellejo no queríamos que te comieran los hambrientos baja baja el arma te debíamos eso abre un poco los brazos ya veis que no me han comido ya ya qué suerte no podíamos saber les insistí que no te comerían pero no me hicieron caso bueno ya que estáis aquí ¿tenéis algún plan? pues hasta buscar localizarte y bueno en función de cómo estuvieras si quieres volver a lo mejor tienes algo algo aquí que tu cabeza te esté llevando a realizarlo cada uno tiene su vida sus hechos y sus asuntos yo no lo sé y parece que Enoch tampoco lo sabía pero si quieres hacer algo y ya que estamos aquí metidos podemos ayudarte para luego sacarte y que te recuperes un poco a ver si esos recuerdos vienen o no pues ya es cosa tuya pero bueno ya que estamos aquí mira a los demás dijiste que habías tenido bueno me suena a mí que me dijo que había tenido sueños o que había tenido algo con 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 la ciudad ¿verdad? algo le llamaba de la ciudad tenía que hacer algo que era como si el destino le llamara como si tirara a ver pues les digo pues se lo comento me dijiste es que notabas como algo te llamara como que había algo que tiraba de ti hasta la ciudad y que debías venir entonces yo vine a acompañarte a ver que que era eso y como podría ayudarte tengo un plano no sé por qué pero sé que tengo que ir ahí vale ¿y sabes al menos lo que hay al final de ese plano? ¿ves como pone una sonrisa así un poco de medio lado? no tengo ni idea diría que es una misión suicida no os voy a pedir que vengáis conmigo pero creo que hay algo importante ahí bueno a eso vinimos los dos básicamente no vine a ayudarte a que completaras tu destino no me ha gustado lo de misión suicida tengo gente que depende de mí no me gustaría malgastar mi vida en algo que no sé qué es no nos puedes dar ninguna pista estaría bien desde luego se guarda el el revólver se lo engancha más bien en el cinturón yo bajo las manos y adopto una pose más más relajada aún así notáis que lo deja bastante a mano y sin perderos de vista se lleva la mano a a una mochila que tiene la suelta la baja y la pose en el suelo empieza a rebuscar más bien a tiendas porque en ningún momento os quita la vista de encima por si hacéis algún movimiento que no debéis y saca un plano Enoch puede que tú en algún momento puede que se lo hayas dicho o sea no sabías lo que era porque siempre he visto un papel plegado tampoco lo desplegó delante de ti pero quizá en algún momento sí que lo recuerdas de haberlo de las veces que abría la mochila de ver ese papel doblado lo abre y lo despliega es un plano de Nueva York y tiene un montón de anotaciones y hay en un edificio que estará unas tres cuatro manzanas de donde estáis hay una un símbolo como el que pone él en los en los edificios lo pone en el suelo lo señalan el dedo con el dedo aquí me acerco lentamente estirando el cuello os suena de algo u otros que me digáis aquí me suena a mí hombre en esta zona no creo que hayáis estado prácticamente nunca no te lleva mucho tiempo jodido ¿a qué distancia estaríamos de la marca? ya digo a unas tres cuatro manzanas en bloques de edificios vaya no tengo ni idea aquí la gente no nace viene a morir no parece muy lejos te puedo dar cuatro manzanas de de beneficio por decirlo de alguna manera hasta allí puedo comprometerme a acompañarte no puedo adentrarme más en el en el en el sería una garantía de que no podríamos a salir ninguno pero cuatro manzanas ¿por qué no? mira niña si no quieres venir no te voy a obligar solo sé que yo tengo que ir no creo que he quedado claro que no no quiero ir pero sí me he comprometido a ayudarte y puede que para ti no signifique mucho pero para mí a lo que me comprometo si me ato bien dicho bien en ese caso lo único que os puedo decir es que realmente no sé qué coño va a haber ahí ni siquiera sé quién soy que hago aquí más que buscar este sitio sé que tenía que ir aquí veis que os marca el sitio donde hablasteis con jamie y os pone y pone una anotación que pone Daga tenía que ir aquí me desperté hace un par de semanas de hecho sí creo que coincide con vosotros en algún momento me desperté hace un par de semanas no sabía quién era qué coño hacía aquí y cuando miré entre mis cosas de este plano y entonces supe que tenía que venir aquí no sé por qué pero lo sabía los hilos del destino son inescutables muchas veces hasta que ya lo hemos cumplido el destino solo se lee mirando hacia atrás así que tampoco lo vamos a a intentar leer demasiado ¿vale? no sé quién eres Valar pero sí sé cómo te llamas y sé que me ayudaste en el pasado no necesito más descubriremos lo que te depara el futuro a ti y a nosotros cuando ya lo hayamos vivido ¿te va? me parece bien si habéis llegado hasta aquí es porque valéis de acuerdo te va a decir cuanto antes salgamos antes llegaremos ¿no? sí todavía es temprano supongo que con cuidado llegaremos pronto a este sitio por cierto ya que voy a morir ya que voy a morir por ti al menos puedes llamarme Katia es más rápido más fácil para los occidentales eso de morir por mí suena demasiado poético y no estamos en circunstancias tan bonitas para decirlo desgraciadamente la muerte nunca es poética pero es cierto si muero será por ayudar no hables de la muerte antes de tiempo traes el balfario Katia no sabía que fueras que que fuera supersticioso Dismark tengo mis cosillas de acuerdo no lo diré entonces más sobre qué qué horas son pues habéis salido tempranitos despertáis al amanecer poneos que serán sobre las 11 como muy tarde si os despertaste a las 6 entre que fuiste al metro y habéis hecho todo el rollo igual es hasta un poco antes igual seguramente sean las 9 de la mañana pues realmente no se tarda tanto en marcha vale pues me vais a hacer una tiradita porque Valar os enseña el plano pero me vais a hacer vosotros una tirada de por dónde queréis ir porque realmente él va a mirar el plano os va a proponer un par de cosas un par de caminos así que me vais a hacer una tiradita de inteligencia y os diría cultura para saber moveros por las calles o si tenéis alguna cosa yo tengo mi habilidad yo tengo conocimiento de las calles aparte esa realmente te valdría para gastar el puntito de drama para repetir tiradas como hito perfecto pues nada pues un momentito vamos a ver una pregunta yo tengo la habilidad bueno si es una habilidad de supervivencialista esto me serviría de algo para intentar encontrar la forma más segura de llegar ya digo en hitos para lo único que te vale el hito como tal las frases de al lado de las cosas es para en caso de tener que repetir la tirada decir que como tienes esa especialización repites la tirada no es un hito es una habilidad es una excusa para poder aplicar el sistema si lo que has escrito en cada habilidad es una excusa vale vale si solo te vale en caso de tener que repetir la tirada decir que como eres bueno en algo pues eso no es como no a ver si tienes la otra que te valga mejor si tira esa eso es lo que te preguntaba vale si si entonces si tienes una habilidad que te cuadre mejor por hitos si pero otra cosa es que no te va a sumar nada vaya por tenerla también también creo que con el hito también te puedes quedar con el hito mayor creo si pero eso si es si repites tiradas porque si no de todas maneras 14 yo también 14 vamos a ver 18 y el que mejor hace la ruta es el que nunca ha pisado en Nueva York exactamente uno el no se que de las calles otro el conoce de todo nosotros no hemos pisado el sol el presidente nunca así que conocéis la ciudad eso da igual pero bueno es que no viene de madrid entonces es otro nivel madrid es otro nivel nueva york es poca cosa vale pues realmente tú encuentras un camino que te parece viable porque más que nada es casi todo por los tejados empiezas un poco a mirar por los alrededores ves que hay edificios que están lo suficientemente juntos como para poder saltar pero sí que llega un momento que al punto en el que tenéis que llegar es el típico edificio que está en una esquina y que está separado por calles un poco más anchas ahí ya no podréis saltar entonces tendrías que bajar el resto de nada para cruzar la calle y llegar a ese sitio pero al menos sabes que por los edificios en las alturas al menos no van a estar estas cosas bueno pues yo digo eso voy moviendo el dedo como diciendo esta ruta y nos bajamos en esta parada aquí para hacerlo lo más seguro y además rápido yo me encanta porque es que si es que tiene hasta la foto no serían estos hambrientos pero bueno se podrían dar un aire Katia se queda mirando el plano mientras Enoch señala la ruta comprueba hasta donde concuerda con lo que ella haría más o menos ve que lo mejora Enoch y todas estas cosas y se asiente y dice parece una buena ruta ¿por qué no? ¿segura que no has estado aquí nunca? no yo estaba estaba en Madrid pero bueno siempre me han gustado las alturas así y y y moverme por los techos ¿sí? ¿a ti también? no sé porque me recuerda a un mal yo sé a mí me gusta mucho también eso volver por los tejados y demás es más seguro por mí perfecto el plan vale pues nada vale en principio va a guardar el plano si no le decís nada si hay alguna inscripción aparte de la marca si hay alguna inscripción o texto lo que sea cerca de donde vamos o por la ruta a la que vamos procuró leer no hagáis nada o sea lo que es en esta zona no no notáis ninguna cosa sí que veis eso el señalado Daga veis de hecho tiene marcado ¿no? ¿tú dirías que tiene marcada? la zona donde tuvisteis el accidente con una X y se pone avión o sea tiene notaciones como como raras ¿no? ¿cómo podría saber él que el avión se va a estrellar ahí o es algo que ha hecho posteriormente? también un poco raro pues nada empecéis a moveros por por las azoteas me vais a hacer tiradita de reflejos y atletismo a ver no es dificultad altas dificultad la primera es 12 y luego me vais a hacer otra de 14 vale no debería de ser demasiado difícil para vosotros no debería pero no subestimes nuestra capacidad de atifiar por eso os voy a mandar tirar porque no debería vale vamos a ver vale tú la primera la pasas sí porque saco un 20 la segunda vez la tiro y también la paso uy si no pensé que así de lejos que era un triple 6 digo yo mira no es un macho ¿un triple 6 es bueno o malo? no simplemente el 666 ah vale claro no es triple 6 tampoco yo saco un 15 la primera vale de la primera un 20 y a ver ostras que divertido me sale doble también estás arriba dos dobles sí sí pero espera que la pifia es con doble 1 o con triple 1 a ver creo que triple pero mira pero no estoy segura si con doble también es algo espera con triple sería casi imposible pifiar a ver sí por eso lo digo que la pifia no te preocupes que estoy a punto de gastarme un algo pero si recuerdo que son la pifia es doble o triple 1 a doble doble o triple mismas nos caías bien no no tranquilo yo yo me he gastado un puntito voy a invocar mi 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 factor de reflejo que practico parkour vale para poder lanzar reserva reserva común vosotros diréis si se lo concedéis o no el punto por mí si ¿cuántos puntos quedan? creo que la reserva inicial era de 7 quedan 6 quedan 6 había gastado ya una en la tirada de destino 7 había gastado ya una en la anterior para no caerse por el barranco para abajo por el edificio al aplacar al tío en la primera sesión se va a morir si no gasta el punto podría ser tiene que hacer una tirada para agarrarse a algún sitio antes de caer al suelo venga haces a tirada gracias más hay posibilidad no gasto en sombra dificultad 14 para agarrarle a alguna cornice algún saliente para no caer abajo del todo yo podría haber gastado para convencer a este hombre quedaron con el día pero no ha gastado mucho mejor pues lo paso pues nada por un momento veis como vuestro compañero pierde pie de la que salta de hecho salta y es lo típico de los dibujos de y de repente cae pero grito no es muy largo o sea intuís que en algún sitio se ha agarrado la segunda vez que lo hemos agarrado miro hacia donde hacia abajo para ver dónde se ha podido agarrar en el piso de abajo en la ventana asomando está agarrada la cornisa de la ventana del piso del último piso ¿a qué distancia en vertical está de nosotros? pues será un metro y medio más o menos saco mi bate de béisbol me pongo plana contra el suelo y estiro el bate de béisbol para que lo pueda agarrar cuánto mide cuánto mide un bate de béisbol pues un aproximadamente 90 centímetros más mi brazo y cuánto mide un brazo más o menos porque si me miro yo es que no no tiene gracia porque todos los brazos pequeños depende de la persona por eso te digo es que si me miro a mí no es lo mismo que lo que te puede medir a ti el brazo sabes no hay una medida estándar de brazo a ver si no si no llega si no llega no llega al bate puedo dejar la espada de dos manos que más larga hay que se agarra el filo de la espada va a subirse es bien trante yo sope solación si veo que les cuesta mucho trabajo yo hago mi magia y ya está de todas maneras yo eso yo hago eso que da unos 60 si está a un metro y medio más o menos puede intentar haciendo balcóning otra vez hombre me gusta me gusta el drama ya sabéis sí pero la tiradita es fortaleza y forma física me la vas a tirar porque obviamente no Katia tú no de hecho Valar te va a ayudar a sujetar el bate por arriba el caso es que Lismar se tiene que agarrar a un bate superficie de madera y encima van a subir de él metálico es peor metálico que nos va a la masa es que lo dices no es por joder es que lo dije en varias ocasiones lo has engrasado lo has engrasado hoy no te preocupes si veo que es muy difícil si veo que es bastante difícil voy a hacer una media de mis maniobras atléticas imposibles hombre tú ves un bate metálico que baja hacia ti que sí podrías alargar la mano y agarrarte pero ya ves la forma que tiene un bate para agarrarse ahí y encima que te suban pues igual resbalas antes de que subas lo voy a utilizar como cuerda de emergencia pero voy a intentar subir yo por mis propios medios voy a utilizar mi reflejo punto de fortuna de la muerte movimiento felino vale pues reflejos más la capacidad hubiera molado más la espada si se agarra y después la pongo en llamas ahí no no se agarra pierde los dedos luego la pones en llamas cautelizas la herida todo bueno divertido hubiera sido solo reflejo ahora más la capacidad bueno el don sin reflejos no vale no no reflejos más la puntuación que tengas en el don claro ok tirada normal o un dado es una tirada normal le suma reflejos y el don es como si el don fuera la habilidad y el reflejo pues la tribueta vale pues doble 4 está mucho doble esto hoy si si bueno realmente a mi como me la sopla el doble 4 si no es un doble 1 no tiene gracia ya ya reflejos y mi capacidad es 7 poquito ya el poder da lo que da lo que pasa que la dificultad la baja aún así vale katia tú ves que pasa de tu mate se pone a saltar como no la agarras le falta nada para agarrarse al final hace un huey intenta saltar pero se queda a esto ni llegar pues otra cosa no puedo hacer ahora mismo es como el típico gato que intenta cogerse algo yo intento estirar lo más posible el brazo pero no puedo yo tampoco hacer nada más se ha quedado esto de agarrarse arriba donde estáis vosotros arriba no al bate arriba no no arriba no no el bate le tenía al lado se podía haber agarrado tranquilamente pero no ha querido entonces usó la otra mano que intentara agarrarle antes de que empiece a bajar otra vez reflejos con qué no con nada mismark ves que eso que te has emocionado has hecho el salto del gato y te has quedado ya digo a escasos dos centímetros pero una mano te agarra de tu muñeca y obviamente va a ayudar y te acaban subiendo así que te acaban de volver a salvar la vida otra vez y yo estoy más cansada de lo que esperaba porque estoy entre la tensión y tantas cosas y lo divertido es que os falta la tirada de 14 de dificultad 14 si este hombre ya con la de 12 si, si, tú, si pero si Lismar ya se ha matado casi con la de 12 a ver con la de 14 te digo Lismar no te caigas otra vez por favor de hecho tú también hiciste la tirada es la que un 20 la primera y la segunda un 24 vale pues no Lismar dificultad 14 la segunda tirada para la segunda cornsa que bueno he contado que habéis hecho las dos tiradas que obviamente vais a saltar los tres a la vez no es un plan de yo salto yo salto y tú quédate atrás no, no como que hiciste dos tiradas hice las dos tiradas la segunda 20 y la segunda 16 o sea pero si supongo que va en el tiempo en su momento efectivamente pues no Lismar te toca la tirada entonces si porque vosotros saltáis sin problema hice una y luego hice otra estará en la segunda tirada estará en la segunda tirada si claro si si claro vale pues nada pasáis a otro edificio y veis que es eso que el sitio al que tenéis que llegar está como digo esto es una esquina estaría en la esquina diagonal a la que estáis podéis asomaros para ver un poco lo que es vamos a ver lo que hay por ahí vamos a ver la calle por ahí miráis y lo que veis es un edificio que en algún momento fue una una zona de exposición de arte ahora mismo está derrumbado parte del segundo edificio está derruido el primer el primer piso lo que es la planta baja se conserva más o menos bien si no fuera por los escombros de hecho os recuerda bastante a cómo quedó esa taberna irlandesa porque se hundió toda la segunda planta y cayó tapando parte de la de la fachada y aún así lo que sí que veis es que sobresale un cartelito que pone círculo sin más es como debe de llamarse esa galería de arte y me vais a hacer ahora que una tirada de inteligencia y el librito bueno vale de lo que estáis todos maravillosos no sé no sé los demás pero Katia pues creo si no me equivoco que es un pues si me equivoco acabo de mirarlo y tengo que volverlo a mirar me voy a ver 13 yo creo que está ahora mismo mirando más a la calle por donde tiene que bajar que pase sitio 12 sacado más o menos por ahí por ahí por ahí anda con Katia que Katia yo creo que también estás mirando más los bichos que por la calle más que el sitio donde tenéis que ir tú estás esa sensación donde me persiguen por todas partes cosa de intentar sobrevivir pues nada Liz Mark tú te das cuenta de que ese derrumbamiento que hay realmente es un derrumbamiento parcial es como si algo se hubiera empotrado contra la pared como si hubiera hecho un agujero como demasiado perfecto en la pared demasiado específico en un sitio concreto si si te es capaz de llegar a la mente habrá caído una especie de meteorito y ha atravesado la pared es como una especie de círculo y el resto se ha derrumbado hacia abajo pero es eso no es que se haya derrumbado el edificio entero es eso es como si algo lo hubiera atravesado eh que cojones es eso no es normal tiro la mano y señalo en esa dirección ese agujero lo veis no creo en que en que dirección está o sea desde arriba desde enfrente realmente es un un círculo una pared lo que de entrada os parecía un derrumbamiento así en general cuando os fijáis más es que el edificio está medio roto sí que hay ladrillos que están caídos pero no se ha caído de toda la pared eso es un círculo que está si vosotros estáis en bueno lo voy a hacer así si vosotros estáis aquí vale en este de aquí y el edificio está en el otro lado está en la pared que estaría paralela a vuestro o sea lo estaríais viendo de frente no estaría en la otra pared en perpendicular y a qué altura está el agujero respecto a los otros de la segunda planta o sea bueno a ver vosotros estaríais ahora mismo en una cuarta planta más o menos el edificio está en la segunda planta del otro edificio está abajo está abajo mira hacia Bala y dice ¿es ahí a donde tenemos que ir? sí ahora sí cuando empiezo a mirar más seriamente cómo llegar hasta ese edificio sin que nos maten vale empecéis a mirar hacia abajo ves que realmente hay muy poquitas cosas de estas de estas cosas en esta zona habrá unos tres o cuatro no es como de la que salís del metro que estaba abarrotado aquí eso hay tres o cuatro bichos que veáis yo ya me refiero a ellos como bichos son hambrientos pero hay escaleras de incendios en nuestro edificio sí típico callejón solo que entonces no daríais exactamente a la calle vale ahora mismo estáis en una especie de cruce como digo que es la calle ancha que ya no podréais saltar para llegar al edificio tendríais que bajar por la la de incendios que estaría a vuestra derecha y salir a la calle principal nada caminar diez pasos y luego cruzar el resto de la calle para meteros en el edificio y ya digo cuando os acercáis al borde veis eso como mucho cuatro de esas cosas veo que la opción más directa es bajar por estas escaleras e intentar llegar a la puerta del otro edificio hay pocos que veamos al menos hay pocos hambrientos pero si tenéis otras opciones estoy dispuesta a escuchar he hecho un vistazo para ver si si hay otra opción hombre una calle no sé cuánto serán serán unos tres metros de ancho lo que es la carretera más ponte un metro y medio de acera unos seis metros creo que en vertical bueno de un edificio a otro unos seis metros y algo no creo que saltéis claro claro y aparte tendréis que saltar los seis metros para un lado y luego para el siguiente si buscaba también otra que hubiese un edificio más próximo por otro lado aunque hubiese que dar un realmente estáis en un cruce entonces estáis en la esquina tendréis que saltar a la otra esquina y a la que estáis a la que está el sitio este Liz me desculpe al suelo no queda otra hay que hacerlo así mira hacia Valar tú primero eres el guía tú sabrás lo que estamos buscando supongo cuando lo veas me parece bien pues nada mira un poco alrededor y cuando ve la escalera de incendios Valar antes de que se vaya Valar supongo que es posible que tengamos algún algún cruce con ambientes o cosas peores si estás muy ocupado y estamos próximos a lo que tengas que encontrar y tú no puedas cogerlo tal vez y te lo dejo ahí tú decides sea bueno que nos digas qué es porque alguno puede tomarlo y luego entregártelo y salir por patas te mira un poco puede no ocurrir ya lo sé eres un tío muy capaz pero siempre hay un momento en el que la vida no supera como digo te mira deberías escuchar más lo que dice la gente y empieza a bajar yo resigo yo miro hacia el isma para saber si quiere prefiere ir delante o detrás mía y con con esto de la cabeza con lo que hay medida pues ya actúo niega y te dice que vayas delante yo cierro te empieza a bajar entonces yo también vale pues nada Ballard baja en el callejón no hay no hay nada y veis que bueno en Octubes que se acerca un poco al borde de la calle asoma la cabeza y eso que extiende la mano con con cuatro dedos vale pues es para darme la mano o para que pase te señala el cuatro y te señala fuera me está liando un poco hombre tú sí quieres darle la mano pero igual te da un poco mal me estoy viendo mal hasta yo vale pues voy para allá vas a salir de frente solamente cuatro no es lo que te ha dicho o sea yo lo miro como tipo de y solo son cuatro porque te quedas quieto no sé es como como te hace un gesto con la cabeza esperando que el resto acabe de bajar y se acerque me siento digo y le digo nosotros yo le digo que yo voy para adelante que él me cubra porque él tiene la pistola y la vaga yo creo que él aún no sabe lo que hace la vaga o no sabe lo que tiene entre manos es como tuvieras calibur ahí y dijeras esto que es sigue siendo una espada tiene filo aunque sea rara de narices se puede disparar a distancia vale espero que bajen el tipo de si si a ver van detrás de vosotros tampoco van a tardar mucho llegan al momento pues vosotros lo habéis visto eso todo vale me asomo y miro intento localizar a los cuatro para saber dónde están a qué distancia se encuentran de nosotros más o menos uno estará a dos metros el otro a unos tres y los otros dos están más o menos más cerca ya de la esquina donde tenéis que ir hablando en voz baja o incluso por señas les indico si quieren que les dé cobertura con el arco mientras ellos se mueven en tal caso yo tendría que moverme la última o sea básicamente pongo la mano encima encima del bate y luego la muevo al arco para ver qué me dice yo le señalo yo le señalo el arco y automáticamente pongo el dedo índice en los labios marcando que es silencioso vale pues agarro agarro el arco entonces saco una de las flechas la cargo y espero a que se muevan mientras tengo vigilado al alzado más al dios al hambriento más más cercano vale pues nada no que entiendo que tú sales no yo sí a ver podía tirar unas dagas pero si nos quedamos todos atrás esto no funciona son cuatro yo creo que una persona dando cobertura y de hecho no que tienen que creo que tienen que sacar un crítico para poder darle tipo yo hago estallar en llamada la espada voy a por el primero eso como el machete para qué vamos a pasar desapercibido y basta menos yo se hago el machete pero mi intención para era claramente que era de sigilo pero cuando miro a Eno que sigilo que sigilo sigilo para que solo hay cuatro o sea tranquilo lo dicho Eno vale sobrado me vais a hacer tirada de iniciativa me tiraría por los cuatro bichos ay si tiran los tres dados igual ¿cómo es esto? Eno uno suma iniciativa si lo que lo sabía era si se tiraba uno a ver creo que mejor es lo mismo ¿cómo va esto? yo trece vale dieciocho yo un ocho ¿no? ¿qué reflejo? ¿qué reflejo solo ¿no? ¿no? ¿qué? no, iniciativa no, iniciativa se calculaba la verdad coño que silencio está por aquí no estaba siete vale dos nueve siete y me falta y me falta tengo la fecha por aquí de Valar es una mala bestia venga vale que tú puedes bueno no bueno no aún así Enoch actúas tú por poquito antes dieciséis vale pues vas tú primero le da rego a uno de ellos así intentando ahí hacerle spupa vale entiendo que es el primero que tienes es el primero que tienes vamos a dar esto va a ser vamos a moverse para adelante dificulta quince vamos a ver vamos a ver pues 19 vale tenías de daño es el mayor más el menor más más siete no es todo el fuego sí de siete y cinco doce y el menor trece vale vale le pegas a uno de ellos Valar obviamente va a pegarle al mismo y Valar tiene de base pues casi nada 21 de sobrado y el magnum hostia el magnum era el central me parece que era déjame que te lo mire tengo ubicada la página que es a 41 le ven saliendo uno de las dos centrales un tres un dos no hay suerte pero es que realmente ya tiene yo creo que Valar me parece que ya de base les pega sí el daño del magnum es m minúscula m mayúscula menor y mayor sí menor y mayor es un 9 y no lo matáis por poquito y ahora espera de hecho va bueno en este caso va a ir Katia pero va a la vez que otro bueno no va a la vez que otro de los bichos este saco menos vale pues Katia mientras le menea ligeramente la cabeza porque no era el plan que tenía pues escoge un blanco y dispara pues tienes al que han disparado ellos y otro que está muy cerca de no que de hecho es el que va a pegar ahora después de dos tiro a ese si está muy cerca de uno de nosotros es el más peligroso tiene dos o sea tiene al que está medio muerto que no ha muerto y el otro no voy a los que están nuevos por decirlo de alguna manera vale pero que es el que me parece más peligroso en este momento si el otro que está al lado había dos más cerca y los otros dos en la otra esquina vale pues mira pifia ostias y que era de pifia igual si te rompe la cuerda o algo si algo así creo que era para para distancia en combate creo que las pifias algo así eran si me dejan cojo un punto para forzar un hito venga yo por mi si cojalo dale caña vale pues como mi padre quería un soldado me entreno para intentar arreglar un tiro cuando sé que me va a salir mal entonces vuelvo a tirar y me quedaría el mayor que son 19 en total vale está mejor hombre y el daño el daño son 12 vale pues nada iría este bicho que ahora mismo no es el que está primero porque Lismar va a llegar casi al final del turno bueno y es que además es que ya digo estos de base estos al menos son más o menos no te da bueno y el otro el otro va después el otro de hecho es el último de todos aún así tenemos no los otros dos simplemente se van a acercar nosotros dos que están lejos han escuchado los ruidos se van a empezar a acercar pero en este turno no van a hacer nada irías tú Lismar y luego va el que está casi muerto yo voy a voy a intentar rematar uno tienes al que le ha dado a Katia el que le ha dado a Katia bueno al revés al que ha dado Katia y el otro pues al que ha dado Katia venga van a quedar los dos vivos seguramente pero bueno a ver he sacado una mala entre Valar y tú lo más seguro es que lo rematéis las tiradas hoy están un poco fucker ya os lo digo pues saco 15 15 justito le das justito pues es el mayor 10 es un machete más el daño que tengas en fuerza imagino correcto estaba mirándolo 3 13 vas a tener suerte pues dime como lo matas justito pues con con cierta dificultad porque el golpe se me ha quedado un poco atrás lo que hago es es clavarle el machete en pleno pectoral pero se me traba entonces tengo que gastar el resto del turno en desclavarlo vale y le hago un guiño con el ojo a a Katia de bien tú por ti por tu daño pues no sé si Katia lo ve desde la distancia o si acaso ya tampoco estarás a 3 kilómetros pero le guiñas al ojo igual depende de que estás pidiendo rollo o algo hostia no me lo nada Enoch el que estaba contigo te ha intentado dar digamos que te ha dañado pero con la ropa que tienes te ha protegido y no te ha hecho nada más que nada porque Lismark ha matado a lo que ya había actuado vale pues nada empezaría de nuevo el turno los otros dos se estaban acercando en este turno sí que van a actuar ya pero te toca Enoch vale y ahora confío en que los demás sigan cubriendo mientras que nosotros pegamos ahí vale o sea por el que tienes delante entiendo ¿no? sí, sí hay que rematar a este vale pues 22 de ataque pues no sumes daño que estaba a dos puntos dime cómo le matas y ya está pues churrasco de ambiente lo atravieso por el pecho y lo hago a arder el olorcillo va a ser rico lo que va a quedar esa no churrasco vale pues nada va a dar yo limpio porque como van varias tiradas que me salen la u que maquina 18 es que ya tiene 18 de base entonces es que ya lista 26 casi no y ahora menor mayor 10 casi no la quita más de media vida de un golpe o sea que todo bien te puede decir le vete para acá y tirar la daga esa que con eso lo matas de un golpe no te diré yo que no que la daga tiene mucha cosa detrás bien pues Katia te toca selecciono otro blanco hay dos enteros vale hay bueno uno entero y el otro a medias pues al entero voy siempre al que me parezca más peligroso para ablandarlo por decirlo de alguna manera hombre si se ablandan tienen negativos o algo si se ablandan tienen negativos es que si no rematas al que ya está herido no realmente realmente esto siendo zombies les tienes que matar del todo para que es que de hecho es una de las habilidades que pone ya en el manual 17 no espera 19 para pegarle le pegas vale pues el daño es 9 es poquito vale pues de hecho va al enoca al que le has pegado tú manuel espera que con un 9 tenías 21 el 22 5 y 19 nada ves es que tiene que sacar cualquier tiempo para pegar o sea que me voy restando las flechas pues nada pues nada lismar te toca queda otro que pueda rematar y que no haya actuado hay dos hay uno que no ha actuado aunque es el que le pegó el flechazo azucatia ese se supone que debería haber muerto no 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 pasa nada pues yo quiero atacar a alguno que no haya actuado si es posible y que esté herido eso es un poquito de metajuego pero bueno tengo un déjà vuestro he vivido antes como digo es el que le ha pegado el flechazo azucatia pues a ese venga ese mismo ya digo estos son blanditos o sea tengo aquí unas bestias pardas que en oxo bueno son los que podrían ser tus papis o tus madrastras bueno no es que realmente lunares no son en fin los grandes los papis de todo esto los que no son los que no son semis los que son de verdad las malas bestias vale saco 20 y le hago 12 de daño si si supero su defensa si si la defensa lo supera pero es que no lo matas se ha quedado a un punto se ha quedado bueno estará un poquito enfermito estoy siguiendo igual muy a gusto no estará estoy seguro ¿cuánto tienes de defensa? 17 yo no no te da ya digo estos bichos son un poco levedos o sea tenía que haber sacado a mis perritos de caza intenta no parecer muy decepcionada por no matarnos de la calva no estos son blanditos ya digo esto es como para que entréis en calor luego ya vendrá lo importante sin calor entran ellos no ya digo es que tenía que haber esto está muy tal pero bueno y nada pues Enoch vale pues vamos a por el por el siguiente a ver que está está herido sí porque aquí no se muere nadie vamos a ver vale pues es 21 de ataque y de daño ya estoy viendo que con el 10 ya le matas 17 de daño pues nada otro menos va a ver muy a carne quemada queda uno con un punto de vida no creo que sea muy peligroso sí de hecho voy a mirar por la ticia de no no porque le aparece una bala en la frente no le aparece una flecha le aparece una bala vale se teleporta en su frente se da por cerro no va a dar ya pero vosotros vosotros no sois adivino no sabes cuánto le queda de vida entonces mágicamente le aparece una bala en la cabeza en el teleporta en la bala ahí sí yo Matias sabe por lo que va él aparecen cosas de la nada cuando alguien pega casualmente casualmente pero era mucha casualidad es magia es magia lo he hecho yo gracias ya no queda entonces ninguno vivo no no pues guardo el guardo el arco salgo de mi escondijo y si alguna de las flechas es recuperable la recupero si no hay que dar realmente ¿cuántas has tirado? dos sí las puedes coger más que nada porque no no hay ninguno que haya caído digamos y la haya podido partir ni o sea ni has pegado ni has fallado la tirada ni nada vale pues según me acerco recojo la flecha digo no era lo que tenía pensado pero en fin vale os pido los besos tú delante como siempre vale pues que yo digo que que barras nos guíe le digo acuérdate que tu cuchillo es más poderoso que las balas es el único que sabe a dónde vamos realmente o sea que sí es como llevar un serpa o sea tipo sí más o menos sí y encima está bien hecho porque apenas habla no y además está bien también porque es como los serpas que hacían subir a Homer Simpson a lo antro del monte Springfield o sea que lo hacían a hombres o sea estirando a nosotros ¿eh? yo me quedo mirando a ver que como reacciono cuando le menciono lo de que las dagas esa dagas es más poderosa que las balas no ves que reaccione tampoco le mira sin más y ya está y sí que se lleva la mano a donde parece que la tiene en ningún momento se la habéis visto ¿eh? la lleva oculta de alguna manera pero en ningún momento se la habéis visto y empieza a caminar o sea va mirando un poco a todas partes por si sale de alguna cosa pero empieza a caminar yo espero al mismo orden en el que estábamos al bajar las escaleras sí yo voy a su lado en perpendicular sería un agir y eso sí yo voy vigilando a mi alrededor como como si me hubiera parecido poca gente la que nos esté sí yo me voy a estar fijando mucho en la retaguard y tal pero pues si sorpresa vale pues nada llegáis al edificio enfrente bueno de la diagonal una galería de arte es el bajo o todo el edificio al menos la parte de abajo sí que podría ser la de arriba sí que veis que hay un par de plantas que continúan más o menos con la misma con el mismo color que la de la planta baja pero desde donde estáis no podréis saber si la galería continúa en el segundo piso busco una entrada vale sin problema primero a la galería vamos luego si no si desde la galería no se puede acceder pues ya buscaría un portal o lo que fuera pero hermano primero la galería me dijo hacer la entrada que es de cristal la puerta y todas estas cosas sí y piensa cómo va a estar el cristal que no va a haber cristal claro vale entonces con mucho cuidado intentando hacer el menor ruido posible por si los monstruos ven apartando cristales con la punta de la bota supongo con la punta de la bota efectivamente entro en la galería con el bate en la mano pero eso lo típico de acerco el pie suave aparto cristales piso ese tipo de moverse sí estoy atento a lo que pueda escuchar vale que hacéis el resto mientras yo me convierto en la sombra de balas voy a su lado de vez en cuando le voy a algún dato de cuando nos conocíamos de las misiones en las que íbamos o cuando lo acompañaba y eso mientras que voy con él vamos no me separo mucho porque pienso igual se pira y nos deja atrás en cualquier momento yo me estoy imaginando la escena o sea yo ahí casi todo intentando silencio o sea tal no sé qué y enoc al lado de bala pues te acuerdas en madrid cuando encontramos aquí sin gritar hombre pero tampoco creo yo te acuerdas de aquella estación de metro tan chula que te he montado si si a ver tú piensa que solamente por caminando en un sitio vacío ya se escuchara y con punteras o algo así de acero ahora es cuando le pregunta oye te acuerdas de cuando lo hiciste en las vías del tren eso era cómodo básicamente pues nada la primera planta realmente es eso es una galería de arte no veis así nada que os llame la atención realmente los cuadros se conservan al final eso no es que sea de gran valor en una época apocalíptica hay alguno que está roto tirado por el suelo pero la mayoría están por ahí además que son de estos de paisajes un poco no es lo que buscamos yo voy buscando un acceso al piso superior a ver si lo hay vale me vais a hacer una tirada de voluntad bueno inteligencia y percepción que sería el ojito vale vamos a ver dificultad dificultad 20 vale complicadillo lo vamos a tirar va a ser que no pues va a ser que no dificultad vamos a ver tampoco yo creo que llegue yo mucho bueno has tenido buena tirada bueno bueno vamos a ver bueno el día hemos tenido todos pero bueno bueno a ver 17 pues nada empezáis a bueno buscáis me imagino un sitio para subir ¿no? sí pues nada veis que sí que al final la segunda planta por lo que parece es un sí que comunica porque al fondo de la galería tampoco es muy muy grande no os esperéis ahí tipo centro comercial ¿no? o sea tendrá igual 10 metros por 10 metros veis al fondo una escalerita de caracol que sube pues viendo viendo que Enoch va hablando con Valar supongo que Valar no contestará porque por lo que parece es de pocas palabras pero Enoch sí que va hablando pues ya paso de intentar ser silenciosa y y y les señalo la escalera por si no la han visto todavía pues yo yo miro a Valar a ver si le parece un sitio seguro por el que subir ¿qué piensa él? él va a ir de frente pues yo porque tampoco ha escuchado nada él va a tirar es porque estamos aquí todos topos pues nada yo le digo voy a su lado cubriendo su flanco pues lo mismo de siempre yo según llegamos a las escaleras veo que Valar y Enoch suben miro a Lismar para saber si prefiere detrás mía o detrás de Enoch y con lo que él me diga te cedo el paso entonces subo detrás de Enoch vale cuando estéis subiendo las escaleras me vais a hacer otra tirada igual que la anterior esta vez dificultad 16 más que nada porque os estoy dando ya más 4 en la tirada así que dificultad 16 tú lo consigues porque yo bueno tampoco está mal 17 no va a ser que no con esas tiraditas la verdad es que no yo justo o sea que si alguien escucha más que yo que creo que es Enoch vale entiendo que va Valar el primero Enoch tú vas detrás ¿verdad? si bueno si hay espacio a su lado siempre vale si no a ver la escalera de caracol hombre tú si vas por la parte de dentro es lo típico que es súper incómodo porque los escalones son súper chiquititos en la escalera de estas pero puedes ir a su lado si quieres te queda medio por fuera yo prefiero como pues se va corriendo o algo pues realmente Enoch tú bueno y Katia vais a escuchar una risita como de niño pequeño en el momento en el que Valar te pone una mano delante y dice no me jodas ¿cómo se llama cuando tienes un déjà vu de otro personaje? sí básicamente Enoch lo ha tenido en persona yo es porque tiene que tener un nombre básicamente ¿recuerda Bu? no sé cosas vale pues no sé mira a Valar tipo pues nos volvemos y volvemos otro día ¿qué pasa? ¿por qué es para ahí? el martes que viene mejor el 31 de febrero dejad de coña ¿por qué por qué no es para mí? Valar mira hacia atrás un puto bicho de estos me enfrenté uno a uno al poco de despertarme y no fue fácil puede con él pero no fue fácil pero no fue fácil ¿de qué hablamos? ¿el sonido viene detrás nuestro o de arriba? del piso de arriba a ver no sé si pudiste solo ya somos cuatro ¿cómo lo ves? espero que no sean los mismos que nosotros de número me refiero son los mismos siempre podemos volver en otro momento Katia recuerda una cosa que ha dicho Eno como 15 veces pero recuerda que la daga es más poderosa que es mágina no sé qué significa pero parece importante pues Valar se lleva la mano a un sitio y ahora si veis que sale algo que brilla y empieza a avanzar muy despacio con cuidado ahí a su lado pues nada yo sigo avanzando detrás de ellos aferrando muy fuerte al al bate realmente subís todos y lo que vais a ver en el piso de arriba es algo que os llama la atención porque sí que es verdad que por las paredes hay cuadros hay todavía obras y en su momento debió de haber alguna escultura en mitad de la de la sala pero ahora mismo lo que vais a ver es algo que llama la atención quieras o no porque es un monolito en mitad de la sala que podría encajar con el agujero que hay en la pared de tamaño y está plantado como si llevara ahí toda la vida tiene unos símbolos que no habéis visto nunca pero sigo os da la sensación que que no son símbolos que hayan hecho humanos precisamente antiguos antiguos la palabra muy antiguo sí tal vez como mucho en no podría reconocer uno de ellos muy suelto sabe que son de los solares y hay algunos y hay algunos ya digo en la vida los habíais visto pero sí que es verdad que es eso que os da la sensación como que podrían llegar a ser eso bastante antiguos y poderosos en cierto sentido y ahora voy a hacer una tiradita que de hecho va a ser uno dos tres cuatro y el uno es Valar obviamente y un cuatro que es Lismark porque no ha borrado la otra tirada pero bueno sí bueno y juego ¿cuánto tienes en defensa desprevenido? ostias quince esto se pone calentito ¿qué? veinte te da ya digo que estos bichos ya no son tan sí claro tan chiquitillos como los otros y además que es que te hacen mayor vale quítate diez puntos de vida no es que ya no voy a sumar los cuatro puntos que te tendría que hacer por el cuerpo a cuerpo te voy a ir con el otro bueno dale tú sumalo vamos a venir a jugar yo creo que de repente escucháis un grito que viene de Lismark pues me giro para mí porque como está mi espalda me giro para ver qué sucede pues sucede que una cosa del tamaño de un niño de unos siete años le ha saltado a la espalda y ahora mismo le está mordiendo toda esta parte del cuello en octo esto ya lo habías visto de primero si me suena un amigo de los niños si hago algo pues lo que hago es cargarle al niño el bate en donde le cuadre vale tiradme iniciativa a todos ahora el niño este va a ir ya al último me dijiste tres o cuatro de año extra cuatro ¿verdad? cuatro porque tiene cuerpo cuerpo cuatro ya digo estos bichos ya no son tan blanditos bueno me voy a quitar uno por la ropa vale yo quince quince de iniciativa vale quince quince yo y estoy estoy en el renglón de incapacidad pero me queda un puntito para bajar a muy el mundo eso significa que estoy aún en pie o no si si aquí os voy a dejar que estéis en pie tiene sus penalizadores me parece pero no se ya me dirás por eso va a dar vuelve a tener dieciséis o si porque si y tira mi iniciativa voy pues diez si hay que penalizar algo pues recorta nada para esto no pues nada va a ir balar que saca la daga ahora ya va a ir con la daga porque además pegar un tiro aunque esté cerquita al final es una cabeza que está aquí puesta si se le va el tiro igual ya le remata y acaba con su sufrimiento si puede ser por diez o bien pues se remata dale dale voy a cambiar 25 para que os hagáis una idea tiene 22 de defensa vale el bicho el chiquitillo si es súper mono el chiquitillo está bien pues como no es mi clon es tu clon pero en pequeño este tiene también cuatro vale punto la vida vale pues le da elismark notas como el mordisco se afloja más que nada porque ahora mismo tiene un cuchillo clavado y el niño pues está quejando un poco eso sí te ha soltado un grito estridente en el oído vale ha llamado a su mamá o como ha pegado un grito que casi deja sordo a vuestro compañero pero bueno vale me quedo un tornillo fuera así de combate un poco reponiéndome quizás si lo quieres hacer así realmente no es el último entonces tú sabrás vale Katia me encanta porque yo creo que te vas a poner un poco por detrás para darle la espalda ya que el otro le ha clavado también el cuchillo porque no ha podido sí efectivamente efectivamente te digo ahora lo que he sacado ya digo defensa 22 vale no de qué eres tú pues eso pues 22 hostico cuánto daño haces hago 4 de daño no, espera 4 más 3, 7 vale Enoch vas a ir con la espada en llamas sí efectivamente esto sabes que el daño va en área ¿verdad? va en área hombre si por dónde y cómo quieres cortar para un niño que está subido en la chapa de tu compañero que no lo alcance y una espada porque yo no lo visualizo vale es que sin el fuego no lo mato o no le hago bastante daño somos varios no es por nada va a darle habrá hecho daño yo le he hecho daño tú le haces daño y así funcionan las cosas después va el bicho ¿no? o sea después iría Lismar que ahora mismo está agonizando un poquito dice que deja el turno entonces iría el bicho otra vez he dejado caer el machete al lado y me he puesto las dos manos en el cuello para intentar o a pie en apartar al bicho y echar una mano a los colegas o si me ha soltado tapar lo que estás chorreando de sangre en ese momento venga pones en un aprieto ahí el mismo daño de fuego lo que es solo el daño de fuego se lo va a comer Lismar el resto del daño se lo va a comer el bicho pero el daño de fuego como tal se lo va a comer por proximidad la final potencia es eso o sea está pegado a él venga le pegaré sin el daño de fuego vamos a tirar a ver a ver que falta que dé que tampoco te tienes tu mea no acabas de sacar una pincia pues igual mato cuánto cuánto daño dices que haces te dejo usar un punto de drama como comunal como veréis no sé no te veo muy animado de usarlo se va a repartir el daño entre los dos creo que es el destino pero yo por mí lo gasto estaría bien sería un detalle venga pues nada tiro dos o como esto vuelve a tirar repito los tres vale repite los tres y te quedarías con el mayor vamos a ver si eres ahí de buen rollo a la otra pifia y entonces ya me río 22 un poquito y el daño el daño 4 y 2 6 6 y 3 9 joder que si en el fuego se nota se queda poquito pero pero casi he tenido que hacer los 10 con mi mejor golpe tenía sentiendo 17 ¿no? de normal dime de ah vale defensa yo de defensa 17 yo 17 de condiciones normales es que de condiciones normales ya te da sin tirada se ha tirado por la pifia porque tiene 17 de vasilla y es el mayor 8 puntitos 8 bueno 8 más los 4 entonces si sobrevives a esto piensa que la mitad del daño se te quita porque lo único que se te consolida es la mitad no los 12 se come toda mi resistencia 1 2 3 4 caes me quedan 8 claro pero que ahí no te sobra vale pero van a tener de base 18 y no le va a dar porque tiene un 21 se ha quedado un 21 pues nada Katia ves que tu compañero cae o sea el bicho ese le ha soltado un momento para gritar os ha dejado medio sordos a todos y al momento le ha dicho por mis narices que al menos a uno me lo llevo vale y al menos ha caído pues ahora que ha levantado que ha levantado la cabeza para gritar y luego la está bajando y volvió a agachar con mis cojones pues bateó no realmente la ha agachado la ha agachado porque la ha mordido y está en el suelo pues bateó su cabeza igualmente o sea voy eh vas a hundir más la cabeza es que yo soy yo lo he hecho vale el pegar bueno estabas tú delante de hecho ese momento en el que alguien le estaban mordiendo y yo te veo un golpe en la cabeza y mordió más fuerte aún voy a darle en el si no está ha pensado mejor si yo es que eso ya lo he hecho y fue muy divertido es como clavar un clavo en una pared en pocas más algo que está clavado encima clavas en la cabeza vale pues 23 23 vale y el daño bueno creo que has hecho más de dos verdad el daño es 13 pues explícame cómo lo matas porque le quedaban dos puntos de vida es que es lo triste que si Liz Mark hubiera decidido actuar igual lo hubiera matado soy presa del drama escena todo sea por drama y como yo lo mato pues nada le pego un bate un ostiazo con el bate en las costillas y el propio impacto lo arranca de Liz Mark y lo desplaza unos cuantos metros no a Liz Mark que has dicho pues nada cuando tú le pegas mientras oye el crujir de sus costillas escucháis como cae como se le ha hundido parte de de la caja torácica y entre estertores porque realmente lo has formado un pulmón está se le está encharcando de sangre y no voy a entrar más en detalles porque podría hacerlo pero no es plan veis como intenta gritar pero realmente no le sale y ahora le veis en todo su esplendor Katy y Liz Mark seguramente sea la primera vez que veis una de estas cosas ya digo sería similar a un niño entre 7-8 años pero muy pálido con los brazos y las piernas muy delgadas y más largos de lo normal y un cuerpo como muy redondito y luego es completamente blanco y la cara la tiene roja no tiene pelo las orejas las tiene más largas de lo normal y tiene unos dientes que sí que es como para darle un beso pues mientras recuperó el aliento Katy dice ¿qué cojones es eso? y en ese momento me doy cuenta que Liz Mark está en el suelo y me agacho intentando como como está o que pueda hacer por él y hostia es que esta era tirada no sé si es tirada de salvación como tal o algo así si no aún así te voy a decir inteligencia y cultura en plan medicina para tirar te digo ahora si lo encuentro y si no me lo invento porque me apetece de todas maneras inteligencia más cultura no es lo que más tengo precisamente pero bueno yo lo entiendo bueno bueno no está mal oye con toda la mierda que yo tengo sacar un 14 está muy bien ojo que se viene arriba ahora viene el varapal si ahora la dificultad es 23 no ya digo voy a mirar combate combate iniciativa ataque me encanta inmunidad bonificación daño y protección y todas estas cosas salud es que no sé si él también tenía que haber hecho una tirada de primero me suena estados de salud moribundo si tendrías que hacer Lismar aparte de la tirada que ha hecho ella aún así bueno se supone que tendrías que haber hecho una prueba de aguanta dificultad 15 porque si no la palmas y tú has sacado Katia 4 esto 14 vale vale tú hazme una tiradita vale no pero aún así no puede ser estabilizado si tiene un éxito una prueba de intelecto más atención médica que esa herramienta que no voy a tirar herramienta va a ser cultura dificultad 12 realmente estaría estaría estabilizado ok y nada el personaje estabilizado se borra tantos puntos de daño como el resultado menor de la tirada usada para estabilizarlo el menor espera que te lo digo 4 vale pues te quedarías con 4 puntitos vale pero para entender cómo va el tema de las heridas aquí de Mac yo tenía en resistencia tenía 7 heridos 7 incapacitados 7 moribundos todo lo he perdido debo puntos de vida para que entendamos un menos 3 que me imagino que eso no llega ahí se llega a 0 entonces me quedo con 4 puntos de mi umbral de moribundo y me quedan todavía 4 más para salir de ahí a ver vamos a poner que estás a 0 vale si hubiera pasado un turno más habrías tenido que hacer la tirada de dificultad 15 como ha sido realmente dentro del mismo turno porque no se ha llegado a acabar el turno y te ha tendido dentro de este rango y has sacado más de 12 voy a decir que te estabiliza y te curaría los 4 puntitos de daño para salir de moribundo te quedarían 4 entonces entiendo pero estás oye ya no te estás moviendo bien si va a estar inconsciente un rato si y de hecho Enoch tú notas que tiene esa zona ennegrecida algo que ya habías visto en otra persona un tatuaje eso es de la suciedad no pasa pero es eso que hacía o sea se moría al tiempo se convertía en bicho porque se moría estaba claro se moría al tiempo era una especie de veneno que te iba consumiendo el corazón morías tranquilidad si se va a morir antes que llegue a ningún lado seguro una vez una vez hecho esto yo sigo mientras intento contener la hemorragia que supongo que lo consigo por eso yo sigo preguntando pero que coño era eso ahora los niños se alimentan de carne también nunca había visto un un hambriento así no tan joven al menos se te queda mirando y dice como dije solo he visto uno desde que me despertaste y tampoco tengo muy claro lo que son a ti te lo explicaron yo soy información que tengo en la que quiero dejar yo solo te lo recuerdo compartir información no va con menos hostia que mala pinta que cabrón el bicho este yo me quedo me quedo pendiente el isma nada ya digo consigues que deje de sangrar ves que sigue respirando y ves que la herida eso tiene como un ligero color negruzco alrededor de por donde la ha mordido que también el bicho no creo que se cuide mucho los dientes igual si te muerde se te infecta pero pero hace tiempo que no fue a la dentista señaló para el monolito ¿es eso lo que venías a buscar? necesito tiempo para verlo más de cerca vale pues nos acercamos un poco yo voy a hacer una tontería él lleva la daga ¿no? la daga lleva un símbolo que se parezca a lo del monolito demasiados ok porque es de lo mismo si no hay de hecho ves que él es como que lo acercan empieza a intentar hacer cosas ¿no? como si fuera una llave y la piedra fuera una puerta antes de hacer ¿qué es lo que estaba pensando al principio? que era la llave la daga ves como él empieza eso a hacer cosas con acercarlo a distintos sitios a repasar con el dedo zonas yo me quedo pegada al ismark de pie no sentad sola pero de pie y preparada por si hay otro de esos o sea yo estoy vigilando alrededor pero no me acerco o sea quiero decir no me alejo del ismark vale ahora mismo notáis que está todo bastante tranquilo y nada ves que Valar eso pues se está dedicando a estar examinando de arriba abajo o sea como una rumba cuando hace todo el recorrido pues va vamos examinando todo hasta que llega a un punto en el que se para y señala con el dedo una figura pero tú si te acercas que entiendo que estás al lado ves que es el dibujo que él hace esa cruz con la media luna vale empieza a repasarla con el dedo se le hace como muy raro ¿no? ¿por qué está esto aquí? no dice nada pero se lo notas lo repasa con el dedo dirías que has notado como algo extraño como si cuando un mechero quiere encender pero no acaba de prender esa chispa algo hay en ese símbolo vale él lo ha tocado ¿no? lo ha tocado con el dedo y con la daga en la mano vale y de hecho se ha quedado parado eso es algo que ha debido de notar él también obviamente yo le pregunto si tocas con la daga al símbolo te asiente y ves como empieza no sabe realmente muy bien que hacer pero empieza a trazar el símbolo tal cual él lo hace empieza a trazarlo con la punta de la daga como si yo que sé como si quisiera volver a recalcar ese dibujo y en ese momento tú estás cerca estás al lado ves como ese símbolo empieza a brillar y al momento de hecho Katia porque el Ismar que está en el suelo respira pero está inconsciente yo estoy para vender cupones ahora mismo por un instante todo es luz no veis nada además ese instinto de cerrar los ojos ante una luz muy fuerte y al instante empecéis a notar una brisa como cuando alguien abre las ventanas y hay esa corriente en una sala al instante de esa luz todavía os molesta ese brillo que ha habido y unos cuantos segundos después cuando conseguís abrir los ojos no estáis en la misma sala que estabais esto no es una stargate estamos en el cara ¿no? pues no sé hasta qué punto tu padre ha podido contarte historias de cierto sitio del que él venía pero ahora mismo Katia tú que estás entiendo arrodillada al lado de Liz Mark notas en tu mano si tienes una mano apoyada en el suelo notas una arena áspera una arena que no es suave no es agradable al tacto además es como si estuviera no es caliente es como ese bochorno cuando va a llover es esa sensación extraña en la arena además miráis hacia abajo y es como arena rojiza mezclada con arena normal ese viento tan pronto es un viento suave como un viento más fuerte empezáis a mirar a vuestro alrededor solo veis arena veis esa arena roja que empieza como a formar dibujos en la arena normal según empieza a soplar el aire y como en el cielo hay un color rojizo pero buscáis no veis ningún sol no sabéis exactamente que os está iluminando pero no os parece que estéis en nueva york directamente ni ni en ningún sitio de la tierra precisamente y sé que esta sesión es un poco más cortita pero vamos a dejarlo aquí si os parece bien la última frase de katia antes de parar es hasta ser que viene a ser más o menos un luso que cojones se me ha pensado estamos en marte no pues nada os digo que casi seguramente la siguiente sesión puede que sea la última vale puede que sea la última y que probablemente se pueda llegar a empezar el tercer módulo vale por eso además he querido dejarlo aquí porque creo que es un buen punto para dejarlo si queda en plan kickhanger está bien chiques yo solo digo una cosa que hemos fracasado enormemente en nuestro objetivo de morir uno lo dirás tú yo casi lo consigo pero de hecho ya digo si no lo hubieras atendido en unos segundos que es lo que acababa el turno más que nada porque iba el bicho y y tal si no lo hubiera curado antes de que acabara el turno tendría que haber hecho la tirada aguantan a dificultad 15 y si no la sacaba palmaba automáticamente estaba más cerca que nadie eso eso es un punto detrás pero bueno que ahora sabéis a qué tipo de cositas podéis llegar a enfrentaros vale y este todavía es flojito hay uno que ya tiene defensa 23 de entrada de hecho seguramente alguien que ve en la siguiente sesión yo puedo intentar dialogar con todos ellos vais a dialogar si queréis o no podéis mataros de frente yo que sé al menos va a ser algo racional en la siguiente sesión entonces bueno otra cosa es que intentéis atacar directamente que podéis pero bueno este bicho es bestia genérica si lo pones quien quiere que lo llevo fresquito yo te digo yo si alguien si alguien habla que a ti intenta hablar yo creo que la siguiente sesión va a ser divertida contra un hambriento no no sé lo que durará porque si veo que dura más o menos hora y media y tal lo dejaremos por aquí si veo que se acorta mucho empezaremos la siguiente sesión más que nada porque el inicio no va a estar el otro personaje que está perdido en Tokio ahora mismo por lo menos al principio justito no va a estar entonces bueno vais a tener entrada en Tokio ya descubriréis el porqué y el cómo y porque a mí me da la gana todo se vea así que nada no sé si queréis comentar alguna cosa aparte de que no he conseguido mataros a todos no 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 es un fracaso tuyo es un fracaso nuestro porque no hemos conseguido morir exacto pero eso no es nada no es nada a ver que depara porque bueno Katia no tiene ni puñetera idea de dónde está y el jugador que lleva a Katia no tiene ni puta idea tampoco dónde está con lo cual bien hombre realmente realmente ninguno habéis estado aquí antes ni sabéis dónde podéis estar más allá de una ligera idea y el que más idea puede tener aquí es Enoch realmente esto es Marte yo voy a buscar John Carter ya si todo rojo puede cuadrar me voy a unir a él ya Katia vámonos vamos con John Carter el que sabe lo que hace cambiamos hace de repente hace y ahora acá hay un cambio de juego chungo total es que otro cambio ¿qué más da? nos quieren cambiar de nuestra campaña de Ryotama a Anima o sea para hacer el salto de Ryotama a Anima un magnífico salto hombre no sé cómo no sé cómo serán los sistemas de Ryotama pero seguro que mejor que Anima es seguro que lo mejor fácil Ryotama es fácil y Anima es el infierno ya está son antitéticos son antitéticos en serio Jerakal ¿por qué os odian? ¿qué le habéis hecho? yo no me quejo o sea yo a mí sigo defendiendo Anima la defendí ayer de hecho y vuelvo a defenderlo hoy ¿despedimos o esto ya lo metes de corte? bueno a ver las charlas después de la partida tampoco igual a alguien le interesan estas charlas pero bueno si queréis ir cortando despediros esas cosas o decir lo que tengáis que decir y ya voy cortando no olvidéis reservar vuestro cupón para la próxima sesión que los tengo calentito estoy ya bien liceado ya venga y bueno chicos pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy como digo las cosas han quedado muy interesantes hay un personaje ya que está ahí al borde entre la vida y la muerte y además están en un sitio que no es que sea muy favorable para ellos entonces bueno puede que igual no todos lleguen al final del módulo es probable es lo más seguro pero bueno que es eso que yo creo que el siguiente la siguiente sesión no sé si lo he llegado a dejar en en la grabación o no pero creo que la siguiente sesión podría llegar a ser el final podría o sea que sabéis que luego los jugadores sorprenden hacen lo que les da la gana se van por por otros sitios y alargan el módulo otras dos o tres sesiones puede pasar de hecho ya ha pasado entonces yo ya no quiero asegurar nada pero podría ser que fuera tal vez es probable que la siguiente sesión sea la final de este módulo y el siguiente módulo pues sería ya módulo de creación propia basado en la ambientación de Tokio 2038 y nada pues que se verá ya lo que pasa en la siguiente sesión pero aún así esta ha quedado muy emocionante y se verá si el jugador sobrevive o no como a mí no me gusta matar jugadores pues no para nada soy muy buena gente en fin no me voy a enrollar más sabéis que abajo tenéis un botoncito que con esta forma que tenéis también el botón de suscribirse por ahí abajo que le podéis dar que no os van a cobrar en ninguno de los dos o sea les podéis dar a los dos y vais a ver que no pasa nada pero que estéis suscritos y que le habéis dado un me gusta y que yo voy a ser un poquito más feliz entonces nada pues simplemente sí sí deciros ya que espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo y hasta luego